¡Muy buenas compañeros del metal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Nice Galicia. Aquí me tenéis otra vez y esta vez os traigo un vídeo muy interesante, que a mí me parece muy interesante. No sé si os acordáis de un kit que nos mandó la empresa Brisa, la empresa finlandesa, nos mandó a cada miembro de ese nuevo unos kits para encabar cuchillos y a mí me tocó un enzo, para encabar un enzo con dos placas de micarta. En la micarta había que darle la ergonomía y todo. Y bueno, pues hoy os voy a enseñar eso. Si queréis ver el vídeo donde presento este kit, os está saliendo aquí un cuadradito, más o menos de cómo era el kit, para la gente que no se acuerde. Y por aquí mismo ahora os está saliendo un enlace a ese vídeo, por si queréis ver el kit y donde hablamos de un poquito de la empresa Brisa. Pero bueno, hoy os quería enseñar cómo podemos encabar el cuchillo que estáis viendo aquí arriba de una manera muy facilísima. Son herramientas que tenemos todo el mundo en casa, o si las tendríamos que comprar, son herramientas que no nos van a costar mucho más. Podríamos poner como mucho, mucho 10 euros, ¿no? Bueno, pues es muy fácil. Tenemos las herramientas que vamos a necesitar. Es una sierra, vamos a necesitar un poco de una lima, importante, y unas lijas, además del pegamento, y unos sargentos, que todo eso, pues la verdad es que no... Podemos encabar un cuchillo sin gastar mucho en herramientas, una lijadora de banda o lo que sea fácil. Por eso os decía que los kits de Brisa podemos tener nosotros nuestro propio cuchillo de una manera personalizada. Le podemos dar la ergonomía que queramos y podemos coger los materiales que queramos. En este caso, yo he cogido una micarta negra con unos liners rojos y veréis el resultado. Bueno, vamos a ver el vídeo y ya al final del vídeo hablamos un poquito sobre el resultado del cuchillo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, chavales, ya habéis visto el resultado del cuchillo, aquí lo tengo, ya he estado trasteando un poquito con él, por eso tengo un poquito rayado. Bueno, no lo he puesto en el vídeo, pero tengo unas lijas para pulir lo que es el vaciado, y de fábrica viene muy bien afilado, viene que afeita, pero con las lijas que tengo yo le das un poquito más de afilado, que lo he de mostrar en otro vídeo también, y que por cierto, me sirve para afilar también los cuchillos cerámicos, ya os las mostraré, que ya habéis visto algo en la pestaña cubitida. Bueno, que me lío, ya lo estoy usando, lo he afilado, lo he afilado porque lo voy a usar para tallar, os habéis fijado, si no os habéis fijado, os lo digo yo, que no le he puesto lo que es el agujero para el cordón fiador, porque es un cuchillo que no voy a usar para hacer cosas en el campo, sobre todo lo que voy a usar es para hacer tallado. Entonces, ya sabéis las técnicas que utilizo yo de tallado, y un cordón fiador pues me molestaría también, y no, prefiero que las cachas sean todas así suaves, y así me evito también, que el agujero tampoco iba a molestar mucho, pero bueno, me evito más que molestias, ¿no?, porque me coincide el meñique en lo que es esta zona, y así no me evito molestias, y a la hora de tallar, como son muchas horas tallando, pues no vale la pena tener el agujero aquí, porque no lo iba a necesitar, pero bueno, si queréis podéis hacerle el agujero, eso es muy facilísimo, simplemente es un taladro con una broca y listo. Bueno, ya habéis visto el resultado, es la ergonomía que yo buscaba para la talla, y la verdad es que estoy muy contento con el resultado, es muy facilísimo, ya habéis visto las pocas herramientas que he utilizado, unas herramientas que tenemos todo el mundo en casa, y por muy malos que seamos con las herramientas, podemos conseguir un cuchillo a nuestro, un cuchillo customizado, la hoja no, pero sí que las cachas las podéis coger de otro tipo de micarta o de otro tipo de material, y las vais adaptando a lo que son vuestras necesidades, como veis es sencillísimo. Bueno, para no alargar más el vídeo, si queréis que algo, ya le haré una revisión a este cuchillo, con algunas pruebas que ya las he hecho, por eso está un poquito como está, pero bueno, para no hacerlo muy largo, me despido ahora, nos vemos en otro vídeo, y hasta luego. ¡Gracias!